para el gobierno si se quiere, y también una buena noticia para el bolsillo de los argentinos, se conoció el dato de inflación, que había alguna preocupación porque se logrará perforar el 4%. Como lo habías dicho, tal vez era muy cerquita de 4%. Era muy cerquita de 4% y esto porque el anticipo, la estadística porteña te marcaba que era muy complicado perforar ese 4%. Bueno, tal como decíamos ayer, el promedio nacional, el resto, todo el resto de las regiones, menos la Patagonia que estuvo en 3,7% y el Gran Buenos Aires que también estuvo en 3,7%, todo el resto de las regiones del argentino, Cuyo, el noroeste, el noreste, permitieron, y la región central, permitieron que la inflación finalmente se ubicara en 3,5% en septiembre del año pasado. Esto es 7 décimas por debajo de agosto. La interanual pasa así a 200,9% y nos vamos alejando cada vez más de casi 300% que llegamos en algún momento del año en la medición interanual. Y en la anual acumulada ya 101,6%, lo que igual es un dato altísimo. Para un país normal es una inflación... No, no, no existe. ...no existe prácticamente, pero convengamos que de donde veníamos, del país del que veníamos, bueno, es una mejora, sobre todo si tenemos en cuenta hacia dónde estamos apuntando ir. Dejó algunas buenas impresiones este dato, porque este dato se atribuía a la baja de la reducción del impuesto país. Se decía en septiembre, la baja del impuesto país va a hacer que la inflación caiga al menos medio punto. Ayer, cuando se miraba el desglosado y el desglosado de la estadística del INDEC, te dabas cuenta que en definitiva influyó la baja del impuesto país en algo, pero muchísimo menos de lo que se pensaba. Los bienes, de hecho, no se notó, ahí es donde se supone que debía impactar mucho más. Los bienes, lo que se importa con precisamente donde impactaba aún más la rebaja del impuesto país, los bienes no bajaron tanto. No en la proporción que representaba la baja del impuesto país. Apenas dos décimas bajaron los bienes respecto de las mediciones anteriores. Y esto es una mala noticia para hoy, porque se esperaba que la inflación bajara más si fuera por el impuesto país. Sin embargo, es una buena noticia para el mes de octubre y noviembre, porque es un proceso que va teniendo un impacto diferido y se asume que esa presión sobre los bienes, esa menor presión se va a sentir en los próximos meses. Así que es muy probable que en octubre sí tengamos una inflación de 3%, tal como dice el gobierno. La otra buena noticia de la estadística es que los regulados, es decir, el aumento de tarifas, obviamente presionó mucho sobre el índice, pero aún así permitió que la inflación siguiera bajando. Veamos rubro por rubro precisamente. Y acá tenemos vivienda, agua, luz, gas, todo lo que impacta de tarifas, 7,3%. Y después un rubro que viene subiendo mucho durante todo el año es el de indumentaria, que también aumentó 6%, pero claro, es uno de esos rubros que para el sector es malísima noticia, pero es de lo que se puede recortar. Entonces llega un momento donde, bueno, como de última, no impacta tanto en el bolsillo porque podés no comprar en este mes ropa. Claro, el sector está muy mal. Claro, el sector está complicado y tiene atenuantes este 6%. El atenuante es que en septiembre hay cambio de temporada, temporada, entonces ahí vos tenés un efecto precios importante porque lo comparás contra las liquidaciones, si se quiere, de invierno y del mes anterior, tenés el salto de los precios de verano que después empiezan a caer porque empiezan con las promociones, el 2x1, las liquidaciones anticipadas, bueno, y todo lo que ya conocemos cuando hay crisis de venta. También hay que decir que es un sector en el que presiona la flexibilización de la importación y eso hizo que este año puntual, si bien aumentó mucho, bueno, no fuera el escándalo que había sido durante los años anteriores de muy alta protección, donde la inflación era muy alta, pero la inflación de los textiles era dos veces más alta. Eso, ese fenómeno se corrigió un poquito este año. Y finalmente educación, 4,3%. Claro, ese es un rubro que no se puede eludir, que se paga la escuela privada, no se puede eludir y también, es cierto, desapareció la ayuda que daba el gobierno nacional, con lo cual ahí hubo un doble impacto en el bolsillo de la familia. Exactamente. También hay que marcar que entre los rubros que menos subieron están los alimentos y eso hace que las canastas básicas y la canasta básica tanto alimentaria como la canasta básica total haya tenido un desempeño muy por debajo de la inflación y eso es una excelente noticia para las mediciones sociales, las mediciones de pobreza e indigencia, en los cuales se espera ver una mejora, pero para eso falta mucho. Lo importante es que obviamente el gobierno de esto lo tomó como un éxito absoluto y rotundo, lo estaba esperando con mucha ansia desde hace 3, 4 meses que no perforaba el 4%. Así, por ejemplo, lo analizaba el presidente Javier Milei en Twitter, por supuesto. ¿Qué es lo que decía? La inflación está bajando y está bajando sin pasar antes por una hiper. Todos recordamos que el año pasado, hacia fines del año pasado, lo único que pensábamos en la Argentina era cuándo se desata y si se desata no una hiperinflación. Destaca, obviamente, el presidente Javier Milei que eso no pasó. Sin expropiación de activos, sin fijar tipo de cambio, medio mentiroso esto de sin fijar el tipo de cambio, convengamos que todos sabemos que el tipo de cambio está fijo en un avance de 2% por mes, lo que tiene muchísimas críticas, sin controlar precios, eso es cierto, recomponiendo precios relativos, es decir, ajustando tarifas, eso también es cierto. Nunca antes has visto luchar contra la inflación así, tarda un poco más, eso también es cierto, lamentablemente, pero es genuino y esa parte está por verse.